Por la decisión política de las últimas horas, que es descabezar de alguna manera el Ministerio de Sanidad para nombrar a Salvador Illa como candidato del PSC a las elecciones catalanas, ¿esto cómo lo han recibido ustedes en el PP? No, creo que no es como lo recibamos en el PP, yo creo que es como lo recibe la sociedad española, porque al final yo creo que los españoles lo que nos planteamos cuando un ministro de Sanidad a las puertas de la tercera ola o en la tercera ola, que para eso hay opiniones, como hemos comentado anteriormente, que en el inicio de un proceso de vacunación, que es el motivo de esperanza de todos los españoles, se va de candidato, puede ser por dos razones, o bien porque el presidente del gobierno considera que es un ministro de Sanidad prescindible en un momento tan duro y tan complicado, y eso puede que sea una opinión compartida por una gran mayoría de españoles, o en segundo lugar que el presidente del gobierno antepone el interés del Partido Socialista al interés general de España, porque no se le pueden encontrar muchas más explicaciones para que en uno de los peores momentos el ministro de Sanidad decida que se va de candidato, o decidan que se va de candidato, pero a mí, mire, ya lo que más me sorprende de todo esto, y ya es una reflexión personal y política de por qué los españoles no creen en nosotros, de por qué no creen, o por qué piensan que somos un problema los políticos. El día antes de la nominación de Salvador Illa, este en una entrevista televisiva dijo que él no iba a ser el candidato, que iba a ser Miquel Iceta, porque era el mejor candidato posible y que por supuesto no lo iba a ser. Es el ejercicio de la mentira como forma de entender la política. Los españoles, cuando ven a mi Salvador Illa decir hace dos días no voy a ser el candidato y al día siguiente decir soy el candidato porque mis compañeros piensan que soy el mejor candidato, la primera reflexión que nos debe surgir a todos los españoles es si de verdad, si de verdad la política puede consistir en la mentira. Y en ese sentido yo creo que ahí radica buena parte de la decepción que tiene la sociedad con los políticos y en este caso concreto con el gobierno de la nación que, insisto, ha naturalizado la mentira como un elemento más de su acción política. Y los españoles, desde luego yo creo que tienen el legítimo derecho a sentirse decepcionados porque un día un ministro diga una cosa y al día siguiente diga exactamente la contraria y no dé absolutamente ninguna explicación.